No, papá. Yo no autoricé estas cotizaciones. Es que raro, ¿no? Yo traté de explicárselo a Narciso, pero no quiso escucharme. Simplemente me hizo acusaciones sin fundamento. Entonces, ¿por qué aparece aquí tu firma? Esta no es mi firma. ¿Perdón? Es decir, se parece a la mía, pero no lo es. Pero esto es muy grave, ¿eh? Claro que lo es, pero estoy seguro. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Yo? Nada. Pero esa no es mi firma, papá. Mira, Raimundo, no me gusta nada lo que está pasando aquí. Mañana quiero a los dos hermanos aquí para aclarar la situación. Claro, la aclaramos. Yo no tengo la culpa de que mi hermano reaccione así porque le quitaron la cuenta de Centroamérica. Con tu permiso, papá. Tus lentes. Oye, perdón. Perdón, disculpa, ¿tú vas en este salón? Sí, sí, ¿por qué? ¿Se te perdió algo mi rey? Bueno, estoy buscando a Cecilia Calderón, ¿la conoces? Ay, claro que la conozco, es mi mejor amiga. No me digas. Oye, pero ¿qué tanto le ven? Bueno, pues es guapa. Bueno, pero vemos otras. Yo soy Estela. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo me llamo Narciso. Ay, hola. Ah, Narciso. Sí. Tú no eres el chavo que se estaba dando sus piques con Cristian, ¿no? Pues no sé, me imagino que sí. Ah, pues mira, esa palomita ya está en el nido de Cristian, ¿eh? Así que vas muy mal. Bueno, pero eso es lo de menos. ¿Tú sabes en dónde la puedo encontrar? La de malas. Su papá está en el hospital y ya se quedó en su casa con sus hermanitos. ¿Y sabes en dónde la puedo encontrar? ¿Me puedes dar su dirección? Pues sí, te la doy con una condición. La que tú quieras. Cuando te canses de rogarle a ver si me pelas, ¿no? Tú sí me lates. Bueno, tú a mí también. ¿De veras? ¿De veras? ¿Te invitas a cenar? A donde quieras te invito. Oye, eres un golpe, prostituto. Oye, pero si va a ser cachuchazo. ¿Qué? Ya, luego te explico. O sea, bueno. ¿Qué, a Narci? Voy. Entonces, ¿te animas o qué? Cristian, ¿nuestra clase de géneros periodísticos? Ay, hombre, que el pato nos pase los apuntes después. ¿No que te morías de ganas? Pues esta es tu oportunidad. Vamos a mi casa, ¿sí? Va. Mira, lo van a subir a piso. El doctor dice que en unos días lo daré alta y ya. Te voy a mi casa. Anoche te lo decía. Después de la tormenta viene la calma. Sí, gracias, Irene. Me hiciste mucho bien. Muchas gracias. Y a ti, Dalia, Narda. Muchas gracias. No, no, perdóname a mí, de verdad. Ni siquiera llegué anoche a mi casa. Apenas hoy en la mañana me enteré de todo, pero... Bueno, tú ya me conoces como... Dalia, te llamé varias veces a tu despacho. Pero tu secretaria me dijo que no había podido localizarte. Y cuando me animé a llamarte a tu celular, ya lo traías apagado. Bueno, es que... ¿Checas tus recados? No, sí, sí los checo, pero perdón. Es que fui al aeropuerto por mi tía, que llegó de Veracruz. Y la verdad tenía muchas ganas de estar con ella, entonces pues me desconecté del mundo, perdón. No me digas... ¿Sí? Que es la tía Lula. Sí, claro. ¿La tía Lula? ¿La tía Lula? ¿Cuántos años sin ver? Sí, ¿verdad? Pues desde que fuimos de Reven al carnaval, no se acuerda. Pero hace cuántos años, ¿verdad? ¿Hace cuántos años? Ay, no sé. ¿Cómo se hace? Estábamos muy chiquitos. Ayer, 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 ayer. Hace como 15. Mamá, 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 perdóname. Aprovechando que están tus amigas aquí, voy a la casa. ¿Quieres algo? Ay, sí, mi amor. ¿Me traes una moda de ropa y mi perfume? Sí, mamá, con permiso. Adiós. Qué rosada. No le has dicho que tienes ese forrazo, hija. Oye, Narta. Ay, bueno, ¿qué tiene? El chavo está cuero, ¿no? Ay, bueno, ya. Te suplico que de mi hijo no. Deja a un hijo. ¿Qué buena pelea? No es que ustedes se molestan por todo, chiquito. Platícame de la tía, ¿cómo está? Ay, está preciosa, lindísima. Igual, la chacocita, pero bien. No tienes nada que hacer aquí, eres una golfa. Oye, pero si yo solo vengo de visita. Cállate. Ven acá. Oye. No voy a permitir que le hagas un numerito delante de mi mamá, ¿eh? ¿Sabes qué? Vine a ver al contador. ¡Suéltame! Vamos, fuera de aquí. Oye, no me jalonéis. Lárgate, hombre. Ay, yo no sé por qué me tratas así. Si estoy aquí es porque quería tener una cortesía con el contador. Sí, nada más que mi papá no necesita nada de ti. Los vi, golfa. Vi cuando te subías al coche de mi papá. Lo demás es muy fácil imaginarlo, ¿no? Mira, chamaquito baboso. Yo no sé qué es lo que hayas visto, pero no es nada de lo que te estás imaginando, chico. Escúchame muy bien. A mí no me interesa si te estás acostando con él. Lo que no voy a permitir es que vengas a darle la cara a mi madre. Es que ya lo sabes, ¿eh? Ella tiene quien la defienda. Vámonos fuera de aquí. Adiós. Esto no se va a quedar así. Vamos. Vámonos. No quiero volver a verte por aquí, ¿eh? Le pedí a tu patrón que me comunicara porque es que me urge a hablar contigo. Pero me dijo que está muy ocupado. Pues es que se nos ha cargado de la chamba. ¿Y ahora qué te pasa? Oye, Nacho, ¿no has visto a mi mamá? ¿A mi mamá? ¿Es que no está en tu casa? No, pues se fue y yo dije, pues, a lo mejor te vino a buscar. A ver, a ver, espera, a ver, espera. ¿Cómo está eso de que se fue de la casa? Bueno, mira, la verdad es que discutimos. Tomó sus cosas y, pues, dejó una carta y se fue. ¿Qué le hiciste a mi mamá, Margarita? No le hice nada, suéltame. Ya tengo suficiente con lo que está pasando, ¿eh? Pues yo no tengo la culpa de que te pelees con la vieja y se vaya de la casa. Oye, ¿de qué estás hablando, eh? ¿Cuándo vas a verla, eh? ¿Cuándo estás al pendiente de ella? Mira, mira, no me vengas con eso. Esa es tu obligación. Tú eres la mujer. Para eso eres mujer. Las mujeres tienen que hacerse cargo de los padres. Ah, sí, qué fácil, ¿no? Que se friegue mi hermana por ser la mujer, ¿eh? Y la lana para mantenerla, ¿qué? Nunca nos has dado ni un médico centavo para mantenerla. Pues, ¿qué te crees? Oye, tengo obligaciones. Tengo una esposa, ¿no? Yo tengo una esposa, tengo hijos. No, pero cállate, ya, bájale. Yo tengo dos hijas, ¿eh? Tengo que pagar colegiatura, vestidos, alimentarla, pagar la renta y encima cargar, cargar con los gastos de nuestra madre. ¿Lo oíste? De nuestra madre. Mira, no te pongas así. Eso lo convenimos desde que te casaste con don Ramiro, ¿eh? Ahora, si te divorciaste de él, pues no es tu, no es mi bronca, ya, ¿no? Mira, cállate ya, ¿eh? Y no te preocupes por mi mamá, porque yo sola la voy a encontrar. Ay, sí. Márgara. Márgara, espérate. Déjame pedirle permiso a mi patrón para que te acompañe. Márgara. Márgara.